Listo para continuar con su supervivencia. Gona no se esperaba lo que hoy iba a ocurrir. ¡Bienvenidos a Gona in Life! Aquí os traigo otro vídeo chicos, y esta vez estamos Drew on Stranding Deep y como no en el día de hoy vamos a continuar con nuestra gran aventura de supervivencia. Este náufrago tiene que sobrevivir, ya lo sabéis chicos, y llevamos ya 28 días en estas malditas islas. Y sí, hoy hay que hacer, hay que hacer muchas cosas. Ya sabéis que en el episodio anterior nos montamos un pequeño festín en la playa con la barbacoa para probarla y tal. No me gustó mucho como fue la cosa porque ya sabéis que cocinamos un poquito de carne de la pequeña y no rellena demasiado. No sé hasta qué punto cunde el tema de gastar madera en hacer estas cosas. Pero como no, ya que lo hicimos el otro día, pues hoy creo que voy a coger un par de piezas más de carne para desayunar. Porque ya sabéis que estamos, bueno, el náufrago en sí está como un poco hasta el higo ya de tomar cocos, ¿no? Entonces yo creo que le vamos a montar un pequeño desayuno. Ya sabéis que también hicimos esta pequeña plataforma para almacenar lo que es la comida en la playa. Está bastante chulo como va quedando todo y ya sabéis que estamos avanzando también bastante con el tema de la construcción. Que ahora lo veremos mientras se cocina esto. Pero quiero probar a ver si añadiendo solamente un palito, sé que teníamos... ¿Dónde están, tío? Teníamos algunos palitos por aquí, si no me equivoco, o los tenemos encima. Mira, tengo uno. Vamos a probar... O igual no los gastamos el otro día, no lo sé. Voy a probar a meter solo un palito para que nos dé el fuego justo para cocinar el desayuno. Creo que esto se podría hacer. No lo tengo muy claro, pero lo quería probar. Así que voy a encenderlo. Vamos a ver si me deja solo con un palo. Obviamente me imagino que el fuego durará muy poquito. Es decir, durará lo justo para cocinar, pero es lo que queremos. Porque ya hemos visto que las fogatas, aunque tengan muchísima madera, no suele durar el fuego más de un día entero. Por lo tanto hay que aprovechar la madera que utilizamos y todo esto. Cuanto menos utilicemos para cocinar, si no lo necesitamos así para el momento y ya está. Pues con poquita madera nos daría. O sea, es así de sencillo. Vamos a poner dos de carne. De hecho casi estaba pensando en poner tres de carne de esta pequeña. Porque es que no nos da para mucho. Así que voy a pelar, por ejemplo, otra sardinita de estas. Y vamos a cocinar tres, ya que estamos, chicos. Buen festín y os cuento mis planes. Hoy me gustaría, como os comenté también en el episodio anterior, ya sabéis que voy soltando ideas como un campeón. Porque así somos los náufragos. Me gusta hablar solo. Para no volverme loco y eso. Vamos a investigar algunas de las barquitas hundidas que había en ese lateral. Como os dije, también avanzamos un poco en el episodio anterior con la casa. Ya tenemos puestas las escaleras. Me gusta mucho cómo se ve y cómo va avanzando. Ahora tendremos que seguir con las paredes y luego planear un poco lo que sería la parte superior de la casa. Que ya veremos. Igual hacemos tejado directo. Hacemos segundo piso. No lo tengo del todo claro. Me habéis dejado muchos mensajes en plan dándome ideas. Pero estoy bastante indeciso con eso. Por lo tanto, como ya sabéis que también estábamos planeando volver a darle caza a un buen tiburón y zamparnoslo entero con trozos grandes de carne. Eso sí que va a ser un festín. Pues estamos recopilando un poquito materiales y cosas de ese estilo. También me habéis comentado algunas cosas sobre... Voy a ir dejando materiales y eso para tenerlo libre para irnos a la aventura en el mar. También me comentasteis algunas cosas, por ejemplo, sobre el tanque de oxígeno. Que si lo utilizamos pocas veces en realidad no da para mucho. O sea, lo que os quiero decir es, por lo que he oído, ¿vale? Por lo que me habéis dejado. Que en realidad no da para sumergirse muchísimas veces. Y eso es algo que también me preocupa un poco. Pero sí que me gustaría conseguirlo por lo que ya hablamos, ¿no? Por el tema de si se cae, por ejemplo, el cadáver del tiburón y tal. Vale, esto ya se ha cocinado porque he oído el ruidito. Si se cae el cadáver del tiburón, pues si tenemos un tanque de oxígeno, pues ojo. Nos puede venir que te cagas de bien. Así que esto lo tenemos. Queda un trocito de carne por cocinar. Vamos a ir desayunando para que veáis un poco. Pues a ver lo que nos rellena. Lo que os digo, prácticamente lo que es una línea y ya está. Pero esto va a ser el trocito de carne de postre. Que me lo voy a llevar porque se me va a bajar el tema de la comida, seguro. Y vamos a dejarnos hueco y nos vamos, tío. Hay que aprovechar bien el día. Me siento optimista, tío, con esta aventura. No está yendo nada mal en realidad. Sí. Sé que llevamos 28 días y cada vez se vuelve más cuesta arriba el tema de sobrevivir y eso. Pero mira, ya tenemos nuestro jarroncito. De hecho, también tenemos lo que son las chapas estas para construir una mesa. Que quería probarlo, pero ya que estamos justamente de día, voy a aprovechar a hacerlo luego. Y no ahora, para aprovechar lo que es la luz para investigar. Y creo que estos cocos también, ahora que ya tenemos el jarrón para beber, no nos van a hacer falta. Pero los voy a dejar por aquí por si acaso, ¿vale? Igual cuando hagamos la mesa de chapita, que ya había pensado ponerla por aquí, podríamos dejar los cocos encima y eso. Entonces, voy a dejar la cuerda, que esta la estoy almacenando para crear nuevos arpones, para lanzar arpones. Y creo que poquito más, yo creo que incluso me voy a dejar el cuchillo. Y con el hacha... Ya solo nos queda un hacha, ¿eh? Ojito que no la hemos gastado. Teníamos dos y se han gastado. Mira, spinner y pumba están por ahí, son nuestros jabalís. Vamos a coger a Ferminator y nos vamos a ir a esta zona que os digo que tengo por aquí medio pendiente. Una de las dos zonas que había en ese lado de la costa, ya lo investigamos. Pero sé que había un sitio más. Y quiero echar un pequeño vistazo para eliminar ya las zonas posibles de explorar aquí en nuestra isla. Y luego también, como os dije, ya sabemos que hay una isla muy pequeña por ese lado. En la cual también hay un mogollón de embarcaciones hundidas y me gustaría echarle un ojo bastante guapo. Porque, ojo, es que nos van a venir muchas, muchas cosas, tío, por el camino. Bueno, problemas, cositas, yo ya lo sé porque soy un náufrago experto. Entonces es bastante probable que necesitemos muchas más cosas, tío. Vale, por aquí tenemos una de las embarcaciones hundidas. Creo que esta fue la que investigamos, pero es que había otra marquita. Justamente por este lado. Me ha parecido ver... ¡Un tiburón feliz! También deberíamos de probar a cazarlo. Y aquí, esto ya lo investigamos, pero me suena que había otra embarcación hundida que estaba un poquito más adelante. Si lo veis, o sea, es como muy sutil. Esto, no sé yo si conseguimos todo lo que había en su interior, pero me suena que sí. El tiburón feliz igual también nos da... Nos da también alguna movidita en plan de carne grande o alguna cosa. Y aquí lo tengo, o sea, esto está claro que aquí hay algo. No sé si será una embarcación grande o lo que sea. Pero sea lo que sea, lo tenemos que investigar. Y sí parece un barco, tío. Vale, el tiburón feliz se supone que no ataca. Así que vamos a ir tranquilamente. Y es una... ¡Me cago en la...! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto me he llevado, tío! ¡Qué susto me he llevado! Vale, vale, vale. Tenemos un tigretón ahí. Esto ya me va molando un poco menos. Son las 10 de la mañana. Debería de aprovechar. O sea, ya sabéis que tigretón no siempre ataca. Y tenemos vendas en casa y tal tigretón, tío. Está en plan modo venganza porque matamos a un colega suyo. Y claro, es lo que tiene. Rencorcillos, tío. No hay que ser tan rencoroso, tigretón. Ya lo sabes, my friend. Estoy oyendo la musiquita, tío. El maldito tigretón acechando. Vamos, que me la juego. Vamos, que... ¡Tigretón, no vengas, eh! Te reviento con el hacha, loco. Te reviento con el hacha. Aquí tiene que haber algo, al menos una cajita o algo así. Míralo, hay una cajita. Vale, tigretón se ha venido con nosotros a investigar. Lo ha hecho para que no estemos solos. Madre mía, tío. Madre mía, el bocado que me voy a comer hoy, tío. Vale, vale, sube, 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 hermano, sube. Vale. Uf. Bien, tenemos una cajita. Voy a soltarla aquí y echar un vistazo. Ya que estamos plásticos y una chapita. Ojo que la chapa, por lo que hemos visto en los últimos días, también me interesa bastante. Pero nos queda algo que investigar aquí. Tiene que haber alguna cosita más. Lo que pasa es que tigretón no me da nada de confianza. Pero creo que me la voy a jugar y voy a intentar meterme en esta zonita que hay aquí. Porque aquí abajo yo creo que pueden haber cosas también. Y salen como burbujas, ¿lo veis? Sí, mira, otra caja. Vale. Vamos en plan muy rápido. Y por este lado hay otra. Y no veo nada más. Nos vamos, ahora sí. Ya sí que no me la voy a jugar más. Me estoy medio ahogando. Y puede caer el mordisco de tigretón ahora mismo. Madre mía, estoy sufriendo. Pero un poco a lo loco. Madre mía. Uf. Vale, lo tenemos. Tigretón, gracias por una mañana pacífica, hermano. Muchas gracias. Te lo recompensaré matándote en un futuro episodio. Soy muy buena, gente. Hay que equilibrar la balanza, ya sabes. Vamos a ver qué tenemos en estas dos cajas nuevas. Espero que un tanque de oxígeno, por favor. Cruzad los dedos, chicos. Mandadme vuestra suerte porque lo necesitamos. Bueno, podemos vivir sin ello, pero ya sabes a lo que me refiero. Bien. Dos cajitas más, my friend. A la que ya hemos visto que esta tenía eso. Plástico y chapa. Esta tiene más plástico, ropa y un trocito de motor. Vamos, tío. La última. Trocitos de motor. Me cago en toda la mierda. ¿Qué cojones? ¿Qué pasa, Spinner? Tío, ¿me estoy rayando mazo? ¿Soy yo solo? ¿O estáis escuchando eso? ¿Suena? ¿Suena flojito? ¿Lo escucháis? Ah, no. Es una nube. ¡Eso es un avión, tío! ¡Es un avión! Me cago en la puta, tío. Vámonos. ¿Dónde están las pistolas de bengalas? Me la tengo que jugar, tío. Es la primera vez. Lo sigo escuchando. Es la primera vez que me pasa esto, tío. En mi puta vida. Pero no lo veo, tío. Se ve en alguna parte, por Dios. No pierdo nada por lanzar un disparito con la pistola de bengalas. La esperanza ha vuelto a mí. Está allí, en la playa. Eh... Podemos salvarnos. Estoy dejando de oírlo, tío. Se oye más... Se oye como si estuviera más lejos. Eh... Tenemos más pistolas de bengalas. ¡Por favor! ¡Salvarme! Esto tiene varios tiros, tío. Me voy a gastar una pistola entera si hace falta. Ya no hay más. Se ve claramente. Si hay alguien ahí. Por favor. Estamos aquí. Es nuestra isla. Triangulan nuestra posición y... Nos salvarán. No lo he visto, tío. No sé si alguien lo ha visto, por favor. Si alguien ha visto algo en el episodio. Algo por ahí arriba. Que me lo diga, tío. Pero tenía muchísima pinta de que eso era un avión, tío. Hemos gastado una pistola de bengalas. Pero creo que tenemos tres más. No me digas, tío. No me digas que esto puede ser posible. Veintiocho días aquí. Es la primera señal de vida inteligente que tenemos. Bueno, a ver. El tigretón es inteligente. Viene a por nosotros a cazar. No sé si estar ilusionado porque ahora mismo estoy como confuso, tío. En serio. Te lo digo de verdad. No entiendo lo que acaba de pasar. Pero lo he escuchado perfectamente. Te lo juro. Lo he escuchado. No sé si se apreciará mucho. Ampliaré. O sea, subiré el volumen o algo, tío. Lo estaba escuchando súper lejos. Bueno. Lo he hecho, he hecho esta. Hemos usado la pistola de bengalas. Nosotros hemos hecho lo que un náufrago tiene que hacer. ¿Sabéis lo que me estoy imaginando que podríamos hacer? Podríamos en la playa, tío. Poner unos troncos de palmera. Poniendo help. Ahí en plan. Por si pasa un avión lo puede leer. Sería una idea cojonuda. ¿Qué os parece? En fin, chicos. Creo que son las cuatro de la tarde ya. Con la tontería aquí de las risas. Me voy a comer un trocito de carne. Vamos a beber. Y se nos va a hacer de noche. Es lo malo. Me gustaría seguir investigando. Estoy... Me he quedado anonadado, tío. Me he quedado como tontillo. Tú, tortuga. ¿Lo has escuchado también? Te has quedado todo loca, ¿verdad? ¿Esperanza? ¿Tú qué opinas? Ella sigue tomando el moreno. Es una tía fina. Espero que me dejéis cosas en los comentarios porque me quedo alucinado. De hecho, hace poco leí algunos rumores. Y hay gente que me ha dicho que necesitamos como unos prismáticos especiales. Que salen súper poco o algo así. Es que yo no sé si eso es real, tío. Yo estas cosas no me las creo. Con unos prismáticos especiales se puede ver... Los aviones de lejos. Y... Y si a ciertas horas del día o no sé qué. Una movida así. Se supone que puedes pillar a los aviones con las pistolas de bengalas. No lo sé. No me lo termino de creer. No sé. Lo estoy como flipando un poco. Eh... Vamos a aprovechar estas horas y voy a recomponerme un poco porque de verdad. Nos vamos a hacer la mesita de chapa. Y ahora en cuanto podamos nos vamos a ir a dormir. Creo que estoy bien alimentado. Solo nos faltaría beber un poco que ahora lo vamos a hacer. Vamos a intentar ir a la isla de al lado a seguir investigando un poco embarcaciones. Lo que voy a hacer también es aprovechar un poco para coger madera. Eh... Si es posible que me salve de la isla. O sea, ¿os imagináis lo épico que sería terminar la temporada en vez de muerto salvados por un barco, tío? Porque me estoy rayando mazos. Sí, ¿verdad? Vamos a ir a la isla de al lado. Vamos a buscar en las embarcaciones a ver qué tenemos por ahí. Y también voy a aprovechar el viaje para traer más madera para la casa. Que es algo que me interesa mucho. También necesitamos madera para el tema de... De... Los proyectiles para cazar a tigretón. Sigo rayado. Como es lógico, ¿no? ¿Qué tal horno tú? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Todo bien, ¿no? Vale, para hacer la mesita esta de chapa necesito el martillo. Es una pregunta que tengo. También en el episodio anterior intentamos construir una cosa. Y me habéis dicho que en realidad no es un banco, sino que es una estantería. Al parecer... O sea, uno de los objetos que intentamos hacer que fue... O sea, que esta movida llamada Good Self es una... Una estantería. Hombre, tiene pinta de que esto podría ser una estantería. Pero lo que no es una estantería es esto. Que es una bendita mesita de chapa. Eso sí, ¿dónde la vamos a colocar? Yo creo que la vamos a colocar donde la agua, al menos de momento. Luego ya sabéis que estos utensilios, como en plan muebles y eso, los podemos mover. Así que podríamos moverlo en algún caso si nos apetece a la zona de la casa o lo que sea. ¡Madre mía! Un mini flip. Qué bueno soy, ¿no? Haciendo flips. Ahora lo hemos hecho con una mesita de chapa. Lo que no sé es muy bien cómo colocarla para poder dejar los objetos que teníamos por aquí. Y que se quede un poco cerca. Para... Yo creo que ahí estaría bien, ¿no? Más o menos. Ahí la podríamos tener. Lo que pasa es que aquí, tío, sobran plantas. Te lo digo. Este pino pequeño se va a ir fuera. Y me llevo el palito, que nos viene bien. Y ahora sí, ahora sí veo la mesa, tío. Menos mal. Vamos a ver si lo puedo colocar medianamente bien. Voy a tener que hacer un cursillo para colocar cosas encima de una mesa. Es que esto para un naufrago es nuevo, claro. Nunca he tenido muebles. Vamos a dejarlo ahí. Perfecto. Vamos con el coco número uno. Por favor, cuidado. Coordinación. Ahí está. Parece que se mueve incluso con el peso. Nada, pero los cocos se caen. Bueno, pues de momento por postureo, porque la mesa no la necesitamos para nada. Ya sabéis, esto es puro show. Vamos a dejar lo que sería el jarrón y ya está. ¿Y qué hora es? Porque al final, fíjate. Las ocho menos cuarto de la noche. Vamos a ver si bebemos un poquito. Voy a llevar el palo ese a la playa y nos vamos a dormir para salir de día e irnos a investigar un poco más. Creo que sería lo suyo, chicos. Igual, no sé, nos da tiempo a darle cañita y ver reembarcaciones que había ahí. Había algunas en esa aislada ahí al lado que eran bastante fáciles. Yo creo, o sea, en plan sin mucho riesgo. Aunque Tigretón esté por ahí y tal, no tenemos por qué liarla demasiado. Y incluso creo que voy a dejar el jarrón tumbado porque si no igual nos tiramos tres episodios para dejarlo de pie cada vez. Es lo malo de estar en cuesta, tío. En la zona de la casa, si hacemos una mesa parecida, yo creo que no vamos a tener estos problemas. Y nos vamos a dormir. Saldremos de día. Espero que sí. ¡Dámelo! ¡Dame sol! ¡Dame luz! Maldito océano. Nunca me das lo que necesito. My friend. Vamos a llevar esto para allá. Tiene que estar al amanecer, de todas maneras. Dejo el palito por aquí, tío. Tengo unas ganas de continuar haciendo las paredes y lo que es la segunda planta de la casa. También me lo habéis preguntado hace poco el tema de si al final no vamos a poner construcción cerca de lo que es la barca de aquí. Lo estuve probando fuera de cámaras porque esto me gusta... O sea, ya sabéis, en los episodios pierdo mucho el tiempo haciendo cosas, pero es algo natural en un náufrago. Pero fuera de cámaras también investigo algunas cositas y miré a ver hasta qué punto se podría construir por aquí. Pero es muy complicado porque al llegar cerca del barco ya no te deja construir prácticamente nada. Digamos como que está limitado, supongo que para que no construyas encima del barco ni cosas así raras. Y yo creo que la casa al final la vamos a hacer independientemente al barco. O sea, el barco está ahí y lo tenemos, que nos podría servir de almacén. Ya sabéis que en la parte de arriba había como unos muebles y tal donde hay huecos y ahí podríamos guardar cosas. En el caso de lo que lo necesitemos o lo que sea, ¿no? Bueno, estas cositas pues se pueden rellenar. Pero lo que es juntarlo con la casa va a estar complicado. Lo que sí que había pensado es a lo mejor poner, yo que sé, algunas escaleras colocadas estratégicamente desde el segundo piso. En plan, para que podamos ir rápido al barco. Pero ya os digo, así en plan seguido no se... O sea, no se puede poner en plan unas foundation para unir lo que es el barco con la casa. Eso es imposible. Por lo tanto, estamos en un nuevo día. Voy a beber. Y nos vamos a ir. Sé que nos falta un poco de comida, pero ya nos haremos una parrillada a la vuelta con algo de madera de lo que pueda conseguir. Y vamos a coger otra vez el jarroncito. Al final me paso medio día, tío, todo el rato bebiendo. Es como... Hombre, lógicamente en el mar me pega el sol todo el día con estas temperaturas a ver quién aguanta. Vamos, jarroncete. Aquí te quedas, my friend. Y ahora... Esperanza, tortuga, no tengáis miedo. Sé que es la primera vez que salgo de la isla sin vosotras, pero... Vamos a hacerlo. Vamos a ir y vamos a volver. Yo lo sé. 29 días. Ahora tenemos que dar la vuelta a Ferminator. ¡Eh, eh, eh! No vaciles, compañero. No vaciles que nos vamos a ir a explorar ya. Y no sé si nos ha cundido el día, tío. Me he quedado muy trastocado tras escuchar un avión. Sigo dudando de que igual me lo he imaginado. Si es cierto... Vaya pasada de episodio. Y si no lo es también, qué movida. Menuda rayada. Eh... No comentaré mucho más. Simplemente... Eso. Ahí lo dejo. Es raro. Mantengamos la esperanza. Hacemos las manos al cielo porque se puede conseguir. Tengo a Ferminator colocado. Colocado justo para ir para allá. Estoy oyendo la música de Tigretón, así que tiene que estar por aquí. Esto me raya mogollón. Tenemos la linterna y el hacha. Y son las 7 de la mañana. Creo que voy a ir guardando la partida por aquí, chicos. Espero que la luz nos acompañe durante mucho tiempo para el próximo episodio irnos a la otra isla y darle cañita de la buena. Creo que en esa isla pequeña no teníamos ningún tipo de refugio. Si no, igual me hubiera ido hasta allí y haber guardado la partida allí para hacerlo del tirón. Pero creo que no tenemos y no tengo materiales ahora para hacerlo. No me quiero poner con eso. O sea, quiero que sea una investigación en plan rápida. Es muy probable que en el próximo episodio investiguemos eso y en el siguiente caza del tiburón. Directamente. Igual nos rescatan antes. Espero. Y como no, chicos, espero que os haya gustado este nuevo episodio de Stranding. Y si os ha molado, como siempre, ya sabéis que ha llegado el momento de dejar amor en este vídeo. Reventar el botón de like. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta. Gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego. Adiós. Si tú quieres me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás. Este es tu canal. Y esto es Gone in Life. Y esto es Gone in Life.